Bienvenidos a interbolivia.com Última hora Bienvenidos a interbolivia.com ¿Qué es lo que es la institución? Lo que es el club Estrongue Porque lastimosamente todo está mal allá En cuestión de formación No existe, no existe nada Y hoy la peleamos Profesor, qué cruda es la realidad del fútbol boliviano Viendo la diferencia abismal que hay con clubes del exterior Sí, así es O sea, yo hoy como te dije En Estrongue exigen que los jugadores sean de la paz Pero si no hay Traje todo de la paz Pero son chicos que no los forman No es culpa de ellos No tienen formación No tiene nadie que se preocupe en su formación La paz está abandonada A su suerte en la formación de jugadores Pero así exigen Pero hoy Bolívar y Olverrey creo que le hacen caso A todo ese clamor Pero en Estrongue lastimosamente se sigue Insistiendo en ese aspecto Y ahí hay gente Que está vendiendo humo Diciendo que tiene la gran formación O la gran El gran División es menor De la gran cantidad de división No existe Lastimosamente Y no es culpa de los jugadores Hoy ellos hicieron lo que pudieron Han hecho contra River Con Aurora Imagínense Aurora Debimos ganar Y Aurora viene dos meses y más Junto trabajando Para venir a jugar este Y fuimos más que ellos Y le empatamos Y si no nos daban un gol legítimo Hubiésemos ganado ese partido Y Aurora le hizo frente a todos los equipos Pero nosotros físicamente Jugar todos los días Es imposible O sea, más bien hoy Yo creo que Es un resultado rescatable Para los que son Y los que han hecho estos chicos Por sacar la cara por el club Y yo lo estoy sacando Yo estoy sacando la cara Tenemos que mejorar muchos aspectos Pero gracias a Dios Tengo convenio Con dos clubes Grandes de Sudamérica Que nos van a dar Y vamos a intercambiar Para empezar a cambiar Lo que es La estructura de divisiones menores En Stronger Que lastimosamente Es lo peor que he visto Así clarito Y tengo que reunirme Con el nuevo presidente Y arreglar esta situación Porque no podemos volver a pasar Lo que pasó ahora Trabajar con ocho días Trabajar ocho días Para que venía a conseguir algo Eso no pasa en ninguna parte Y el creador Esas son las palabras De Luis Héctor Cristano El director técnico De Die Stronger De la Sub-17 Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina